Dios le bendiga, vamos a resolver el siguiente ejercicio, siempre de física, es sobre un objeto que está oscilando, entonces observemos qué es lo que dice y cómo vamos a resolverlo. Suponga que un cubo tiene una masa de 3.5 kilogramos, el cual está unido a un resorte y que se estira hacia afuera a una distancia de 12 centímetros, luego se suelta y oscila con movimiento armónico simple, sobre una mesa de aire, la constante del resorte de 130 newtons sobre metro. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la aceleración y la fuerza sobre la masa cuando ésta está en 12 centímetros positivos, en positivo 8 centímetros y negativo 3 centímetros? Entonces vamos a ver cómo está esto, ok, más que todo el esquema es parecido a esto. Entonces estamos hablando, que analicemos, o sea, el objeto tiene una masa de 3.5 kilogramos, sería la masa del cuerpo que está adherido a este resorte y que se estira afuera a una distancia de 12 centímetros, o sea, que estamos hablando que esta distancia a la que se estiró va a ser la amplitud máxima que tiene el objeto, recuerden que amplitud es la máxima estiramiento o elongación de un cuerpo, con respecto al equilibrio que sería cero, ¿verdad? Aquí sería justamente 12 centímetros. Luego se suelta y oscila con movimiento armónico simple sobre una mesa de aire, o sea, que significa que no hay fricción. La constante del resorte, o sea, esta constante que tiene el resorte es de 130 N sobre metro. Entonces nos preguntan cuál es el valor de la magnitud y dirección de la aceleración y la fuerza sobre la masa cuando está en, o sea, cuando está justamente en amplitud 12 aquí. Después cuando va a regresar, cuando está en 8, por acá, y luego va a seguir su movimiento y digamos cuando está aquí en negativo 3, aunque sabemos que el objeto va a seguir moviéndose hasta 12 negativo, después va a regresar y va a ser esa aceleración permanente, ya que es un movimiento armónico simple, o sea, significa que no se va a detener el movimiento, ¿sí? Porque no hay fricción que detenga el movimiento, o sea, que se oponga a ese movimiento. Teniendo esa característica, el movimiento armónico simple que les acabo de explicar, comencemos a resolver el problema. Bueno, bien, ¿cómo hacemos la resolución entonces? Bien, comencemos a saber condiciones del ejercicio. Nos dan la masa del cuerpo, que sería en este caso 3.5 kilogramos. En este caso también nos dan una distancia, ya tenemos este, por ejemplo, una distancia 1, que se vale 12 centímetros, y esto lo convertimos. Nos dan, en este caso, 0.12 metros. Nos dan una segunda distancia, llamaremos X2, vale 8 centímetros, esto sería 0.08 metros. Ya convertido, ¿verdad? Hay una tercera distancia, llamaremos distancia X3, que nos dan, que vale 3, negativo 3 centímetros. Si lo convertimos, nos da 0.0, claro, negativo 3 metros. También, que nos proporciona la constante elástica acá, ¿sí? Que vale en este caso, pues, 130 newton metro. Ustedes nos están pidiendo, nos están pidiendo que hagamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos piden? Nos piden que encontremos la fuerza y que encontremos la aceleración de ese sistema en cada punto. En este, en este y en este. Entonces, comencemos a resolverlo. Hagamos el inciso A. Entonces, digamos, encontrando, encontrando fuerza y aceleración, vamos a ver, encontrando fuerza y aceleración, ¿ok? En 0.12 metros, ya convertido, ¿verdad? Que son 12 centímetros. Entonces, sabemos de antemano lo siguiente. Nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos lo siguiente. Sabemos que... Si encontramos la fuerza, que es lo primero que vamos a encontrar, sabemos que la fórmula es fuerza, es igual a negativo K por X, entonces, la constante, decíamos que vale 130. Claro, negativo X sería 0.12. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Nos da lo siguiente. 130 por 0.12, ese resultado nos da 15.6. Bajamos el signo, ese sería 15.6 unidades newton. Ahora damos a la par la aceleración. La ecuación que deducimos hace unos momentos en el otro video, decíamos que era, en este caso, la siguiente, ¿no? Sería negativo K sobre X. Disculpen, negativo K sobre M por X sería la ecuación. Hoy sí está correcta. Entonces, hacemos las sustituciones, donde K vale, en este caso, 130. M vale, en este caso, pues, 3.5. X, en este caso, sería 0.12. Entonces, haciendo eso, nos daría, sería, dividimos 130 entre 3.5 y lo multiplicamos por 0.12. Eso nos da, en este caso, 4.46 negativo, ¿verdad? Que ahí está un signo negativo. 4.46 unidades de aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ya tenemos la aceleración. Ahora vamos con el segundo inciso, que sería, más que todo, hacer lo mismo, solo que ahora vamos a encontrar fuerza y aceleración con, os hemos dicho, disculpen, en, serían en 8 centímetros. Veamos cómo nos va esto. Si hacemos la fuerza, hacemos el mismo procedimiento, negativo KX, donde K vale 130, decíamos, y X, en este caso, sería 0.8 metros. Hay que estar en unidades de metros, ¿verdad? Unidades de sistema internacional. Y se multiplica, eso sería, vamos a ver, negativo 130, por 0.8. Bueno. ¿Cuánto le dio, entonces? Nos dio, en este caso, 130 por 0.8. Eso da 104. Bien, sería, bueno, aquí sería, no, sería 0.08, yo me acordé. Aquí es 0.08, si ya me acordé bien. Hay que corregir bien esto, ¿verdad? Correjamos. Aquí, hoy sí. 130 por 0.08. Sería 10.4. Unidades newton. Ahora hagamos por acá la aceleración, que recuerden que es A negativo K sobre M por X, donde en este caso K vale 130, recuerden que el signo negativo siempre tiene que estar afuera, entre la masa, que sería, en este caso, 3.5, y la distancia, justamente, de esto, era 0.08. Pues hacemos ese procedimiento, dividimos 130 entre 3.5, por 0.08, el resultado que nos da es 2.97, negativa, negativo 2.97, unidades metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, vamos bien hasta acá. Ahora hagamos el inciso C. Vamos paso a paso, así que pongamos atención. El inciso C es lo mismo, ¿no? Vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo mismo. Vamos a encontrar, en este caso, fuerza. Sería inciso C, fuerza y aceleración. Cuando, en este caso, X, sería X3 igual a 0.03 metros. Bien, ya tenemos eso. Ahora comencemos a resolver. La fuerza, sabemos que es negativo K multiplicada por X. Veamos cuánto vale K. Acá decíamos que valía 130. ¿Ok? Creo que esto es negativo acá, pero X, aquí sería negativo 0.03. O sea, aquí sería por negativo 0.03. ¿Cuánto nos da eso? A ver. Sería en este caso 130 por negativo 0.03. Eso nos da negativo 3.9. O sea, negativo 3.9. Y aquí sabemos que, por los signos, sabemos que esto es positivo. Nos da 3.9 newtons. ¿Sí? La unidad de fuerza. Encontrando la aceleración. Vamos a hacer un poquito de ojo para que se vea más ordenada. La aceleración está dada por, en este caso, la siguiente ecuación. Está dada por negativo K sobre M por X. Entonces, hacemos la sustitución, donde serían 130 entre la masa, que serían, justamente, en este caso, 3.5. Toco un signo menos afuera. X sería, en este caso, negativo 0.03. Veamos cuánto nos da. Ok, sería, vamos a ver, 130 entre 3.5 por negativo 0.03. Nos da, vamos a ver, 1.11. Si esto hacemos la ley de signos ahí, pues nos da 1.11 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ahí tenemos, justamente, esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación podemos tomar? Vamos a ver qué nos dicen los datos. Ok. Entonces, nos están dando, justamente, lo siguiente. Nos están diciendo que cuando la distancia... Vamos a ver. La fuerza, aquí 6 y aquí 6.6, acá negativo 4.46, aquí 10.4 la fuerza, aquí negativo 2.27 la aceleración. Y ahí tenemos los resultados. Espero que hayan comprendido, muchachos. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.